¿Cuál sería el primer punto o cuál sería el primer paso que debe completar un negocio para poder empezar a sentir que tienen mayor libertad? Bueno, el primer punto lógicamente es estabilizar la parte económica, ¿no? O sea, sí, podemos querer tener libertad, pero si empezamos a no ejecutar para tener más libertad en tiempo, ¿no? Por ejemplo, pues evidentemente las ventas van a caer y las ventas van a bajar y vamos a tener menos tiempo de trabajo técnico, pero también menos facturación, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que tener es un plan estratégico a nivel de ventas, ¿no? Y equilibrar esa parte, ¿no? Los ingresos del negocio deben de estar equilibrados, deben de estar sanos para poder empezar a delegar ciertas tareas en los colaboradores y las personas del equipo y que tú empieces a poder tener más libertad para dedicarle más tiempo a la gestión, dedicarle más tiempo a la planificación, a la estrategia, ¿no? A otras cosas de nuestro negocio que también son muy importantes y son necesarias para el buen funcionamiento, pero que por volumen de trabajo no solemos hacer. Primero tenemos que tener las ventas y los ingresos tranquilos, ¿no? Estables como para poder luego empezar a delegar ciertas tareas y tener un poquito más de tiempo. Claro, en la metodología de crecimiento que aplicamos con los alumnos de peluquería que trabajamos, la metodología de scaling up, en este caso en peluquería utilizamos como scaliness, nosotros realmente hablamos de cuatro decisiones. La primera que tú hablas es la estrategia. La estrategia tiene que ver con cómo haces que funcionen tus ingresos, ¿no? O sea, lo que indica si tu estrategia es buena o no acaba siendo cómo van tus ventas. Quiere decir, si tus ventas van para arriba, tu estrategia es buena. Si tus ventas están planas, tu estrategia es regular. Si tus ventas son inestables o van para abajo, tu estrategia es mala. Quiere decir que no estás aplicando bien, ejecutando bien, no has llegado al mercado bien, no tienes claro tipo de cliente o no tienes claro tu tipo de negocio. Entonces, quiere decir que detrás de todo eso, la palabra que resume todo lo que acabo de decir, sería que la estrategia no es buena. Con lo cual, ¿cuál es el primer enfoque? Sabemos que desde Inside hemos marcado como seis etapas de crecimiento. La etapa inicial, donde estás con una o dos personas. La etapa dos, que es la etapa grow. Luego la etapa success y luego la scale, ¿no? Digamos, en esas cuatro etapas, que es donde se mueve el 80% de los negocios, en las dos primeras etapas tienes que garantizar que el 100% de las ventas, o sea, que los negocios, como tú has dicho, que el negocio, que la actividad de las ventas sea estable. ¿Por qué? Vamos a imaginar esa emprendedora, emprendedora que acaba de empezar a trabajar en su negocio de peluquería y realmente, pues, un mes están tres, otro están cuatro, 35, otro baja tres. Su negocio no es estable y no le permite poder delegar tareas en otra persona. Tú solo dices, ostras, voy a contratar a otro. Cuando estás empezando tú solo y tienes seis, siete mil euros, que dices, ostras, no puedo más. Es que vendo siete mil euros al mes y lo hago todo yo. Corto yo, coloreo yo, hago tratamiento yo, atiendo a los proveedores yo, organizo yo, la luz yo, todo yo. Entonces dices, ostras, no puedo más, tengo que delegar. No, además, no es que no puedas más, ¿no?, a nivel mental y físico. Es que realmente cuando lo abarcas todo tú a ese nivel no acaba de estar todo bien, porque no puedes hacer todo perfecto, ¿no?, no puede estar todo bien organizado, bien planificado. La estrategia, pues, muchas veces se queda incluso a medias porque no te da tiempo a pulirla bien y a trabajarla adecuadamente. La parte de gestión del negocio y el control de lo que estás haciendo, ¿no?, en el día al día no acaba de estar clara, faltan datos. O sea, al final cuando abarcas todo tú no acaba de estar bien gestionado desde ninguna parte del negocio. Totalmente. O sea, al final acabas de decir una cosa clave también, que es si tú en estos momentos estás haciendo todo, hay cosas que te dejas. Quizás tus trabajos terminen súper bien porque tienes la habilidad técnica de que tus cortes, tus colores y tu trabajo al cliente sea la leche. Pero realmente no estás controlando bien el negocio, no tienes dados controlados, no sabes en qué apoyarte, estratégicamente hablando, para seguir creciendo. Entonces, lo primero, el 100% sería estabilizar las ventas, ¿no? Es decir, tengo el ticket medio adecuado, tengo las visitas adecuadas y he conseguido que mi negocio sea estable. Y esto me da igual si estás con, eres una persona, si eres dos, si eres tres, porque en cada nivel que aumentas etapa con más colaboradores, con más equipo, tienes que garantizar que están las ventas adecuadas para ese equipo. Y muchas veces cuando quieres escalar, quiere decir, cuando quieres pasar de un escalón a otro, realmente te hace falta más ventas para garantizar que el equipo, los sueldos, los gastos, todo, al final esté sostenible para tú poder empezar a decir, vale, yo empiezo a delegar en mi equipo y realmente empiezo a yo trabajar de otra forma o menos, o de otra forma o en un rol diferente, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Cuando quieres crear más equipo, quieres desarrollar un poco el equipo, siempre hay un punto de inflexión en el que he conseguido equilibrar mis ventas, pero claro, he equilibrado mis ventas porque también tengo más volumen de negocio y necesito una persona más porque voy totalmente asfixiado, necesito empezar a gestionar más mi negocio, con lo cual también necesito más tiempo, pero si meto a otra persona más, se me desequilibra otra vez, ¿no? He conseguido el volumen de ventas adecuado, pero si meto a otra persona en el equipo, sabemos que lógicamente la explotación se tambalea durante un tiempo y ahí hay siempre un punto de inflexión. Invierto para que pueda tener otra persona en el equipo y yo poder delegar un poco más las tareas de ejecución, el trabajo técnico en el salón y empezar a gestionar un poco más y a estar más pendiente de la planificación y de la organización, y ahí es donde siempre, ¿no? Tenemos ese punto de inflexión. Una dicotomía, una Y de inflexión. Hoy puedo poner un ejemplo muy fresquito. Esta mañana hemos tenido la sesión de lanzamiento y ha sido una sesión, la verdad, que ha sido una sesión súper chula. Se me ha ido media hora de tiempo porque es que estábamos tan a gusto hablando de resultados del mes de abril y justamente Julia, le tocaba a ella, y me dice, Lorena, estoy súper contenta porque ahora en mayo, hace un año que estoy trabajando con vosotros, mi nivel de ingresos ha aumentado considerablemente y estoy muy contenta por esa parte, y dice, pero estoy rota, estoy rota, no puedo más, o sea, necesito irme unos días a descansar porque me estoy esforzando tanto en hacer crecer mis ventas, en gestionar bien el equipo, en tener todos los datos que me pedís continuamente, en asistir a todas las sesiones, a hacer todas las formaciones que me encantan todas las formaciones que hacéis y siempre quiero estar ahí. Pero claro, no puedo más, ¿no? Justamente ha salido esa frase de no puedo más, necesito tiempo. Dice, y justamente me he dado cuenta de que lo primero que tenía que hacer era equilibrar mis ventas y han aumentado y estoy muy contenta por ello, ahora empieza mi nueva etapa de empezar a gestionar mejor el negocio, ¿no? Ahora que tengo las ventas equilibradas, me he dado cuenta de que puedo incluir a una persona más en el equipo y empezar a quitarme un poquito de horas de trabajo técnico en el salón y poder dedicarle más a la planificación, ¿no? Al final, pues nos damos cuenta de que las personas que están trabajando junto con nosotros van como cumpliendo ese proceso, ¿no? Que al final se dan cuenta. Y que ese sacrificio también tiene al final su resultado, ¿no? O sea, tenemos que ir consiguiendo pequeñas victorias. Pequeñas victorias. Y al final decir, ostras, acabo de conseguir un punto, ¿no? Llegar hasta un punto. Eso es lo que él explicaba. Julia, tú te marcaste un objetivo. El objetivo era hacer crecer tu negocio y poder tener un poquito más de libertad. Has cumplido la primera parte. El objetivo en un año quizás no podemos cumplirlo al 100%. Vamos priorizando, ¿no? Vamos creando tareas y vamos a priorizar ciertos objetivos que nos vamos a ir marcando para ir cumpliendo. Y bueno, ella se marcó primero el objetivo de estabilizar las ventas. Lo ha conseguido y ahora toca la segunda parte. Esto es fundamental. El estabilizar las ventas es lo primero que tiene que aprender cualquier líder. O sea, porque de hecho, si hay una habilidad crítica que determina el éxito de una empresa son las ventas. La semana pasada hablé con Jorge del precio y dentro de las cuatro P's del marketing, que es el producto, el lugar, la promoción y el precio, la única variable del marketing que proporciona ingresos es el precio. Quiere decir, si pasamos a lo mismo en cuanto a la gestión del negocio, el único sistema que garantiza, digamos, que el negocio sobreviva son las ventas. Quiere decir, tienes un sistema técnico, tienes un sistema estratégico, tienes un sistema de marketing, pero realmente la única habilidad crítica para que tu negocio sobreviva o no son las ventas. Sin ventas no hay negocio. Sin ventas no hay paraíso. No hay nada. No, pero es la verdad. Es la verdad. O sea, al final puedes estar enfocado, ¿qué nos ha pasado a nosotros ahora en estos momentos también? O sea, quiero decir, podemos estar enfocados en sistemas, vamos a organizar los equipos, vamos a organizar para que sean tal, pero si cogeran las ventas, ¿qué pasa? Pues que todo se tiene que paralizar y retomar por ahí. ¿Qué pasa? Que si realmente este mes de abril, que ha sido para, en general hemos visto que ha sido un mes extraño, nosotros en Insight hemos crecido un poco con respecto al año pasado, sin embargo no lo he esperado y hemos visto que ha sido raro, ¿no? Al final dices, ostras, que tenemos esta expectativa porque lo que te hace crecer y contar con más gente es la garantía de que tú vas a seguir y estabilizar esas ventas. Entonces, si tú quieres al final trabajar menos, que no es posible. Yo la verdad que ahora estamos ante un escenario de que online, por Facebook, Instagram, redes sociales, todos, vemos esos anuncios que te llegan de, si quieres tener ventas estables de 10.000, 15.000, o sea, te ponen ese escenario donde parece que vayas a conseguirlo inmediatamente y realmente eso en un negocio de peluquería y en nuestro propio negocio y en los negocios en general no existe. O sea, entiendo seguro que alguno por ahí pues da un par de pelotazos de venta con formación y tal y realmente pues consigue datos, ¿no? Sí, pero pueden ser resultados muy puntuales, muy concretos. Pero que sean consistentes en el tiempo, que sean estables, te cuesta mucho conseguir que la gente confíe en ti, que repita constantemente y que acabe comprando la cifra que te hace falta cada vez que venga. Sí, sí, tener una facturación recurrente, estable. Claro, o sea, garantizar que te vengan 100, 200, 300, 500 a 50 euros para que tu negocio sea estable y tu equipo vaya creciendo y tú tengas la garantía de implementar procesos y sistemas que te permitan cada vez tener a ti más libertad y más tiempo cuesta mucho.